Gracias, muy buenas tardes Alberto, bienvenidos amigos televidentes al resumen de los principales temas informativos en este martes 12 de julio del año 2022. Nosotros prestos para desde esta plataforma Entre Amigos TV llevarles a todos ustedes el acontecer noticioso. La vicepresidente de la República Raquel Peña respondió nuevamente a las críticas de la oposición que cuestionan el crecimiento económico del país en los últimos meses, a lo que dijo el gobierno no se dejará amedrentar. La vicemandataria recordó el compromiso asumido por el gobierno para lograr el desarrollo integral de los ciudadanos, al responder al expresidente Leonel Fernández, quien aseguró que encuestas recientes revelan el descontento de la población por las políticas económicas implementadas. El nuevo ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Seara Hatton, dijo es es inconcebible las acciones que violenten las leyes, por lo que dará continuidad a los casos pendientes en la justicia. La institución lleva varios procesos en los tribunales, como es el caso de la extracción de material de las dunas de Baní, así como de los ríos de San Cristóbal, el corte de Caoba en los Alcarrizos, entre otros. Cuatro dominicanos fueron detenidos por las autoridades de Puerto Rico y los federales, al incautarles 407 kilos de cocaína valorados en 7,3 millones de dólares en el suroeste de la isla del Encanto. Todo ha vuelto a la calma luego del motín que se originó en el día de ayer en la cárcel Anamuya, en Higüey, donde un privado de libertad murió y dos resultaron heridos, quienes recibieron atenciones médicas en el Hospital Nuestra Señora de la Altagracia. El informe preliminar de las autoridades indica que los privados de libertad se habrían resistido a una requisa en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, perteneciente al nuevo modelo de gestión penitenciaria, y por varias horas secuestraron uno de los agentes penitenciarios. El Tribunal Colegiado de Monteplata condenó a 20 años de prisión a un hombre que violó sexualmente y embarazó a una niña cuando tenía 11. En esa demarcación, según informó la Procuraduría General de la República, la abusada en el día de hoy ya es adulta. Los jueces Isaías Ronaldo Martínez, Joana Giselle Reyes y Dolores Galay de la Cruz dictaron la sentencia en contra de Leonardo Leocadio Moreno, alias Nano. El ministro de Salud de la República Dominicana, doctor Daniel Rivera, junto a coordinadores técnicos del Plan Estratégico Nacional de Salud, realizaron un encuentro para evaluar las necesidades de recuperación de los efectos sociales y económicos causados por la pandemia COVID-19 en República Dominicana. Rivera expresó que este es el Plan Estratégico de Salud de República Dominicana, con proyectos estructurantes comunes para todos los sectores. No es el plan del Ministerio de Salud ni tan solo del Gobierno. Es un plan que pretende contribuir a mejorar significativamente los indicadores de salud y procura reducir las desigualdades de salud en materia de exposición y vulnerabilidad entre grupos sociales. Así de esta manera nosotros llegamos a la parte final de este resumen de los principales temas informativos. Invitarlos, como siempre, a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y que también se mantenga informado y actualizado las 24 horas del día a través de nuestro portal noticiasentreamigos.com.do. Seguimos con más del contenido de Entre Amigos TV.